Música Lo que planteamos y estamos trabajando muy fuertemente es en la articulación para que la sociedad obtenga el resultado que se merece. Para nosotros es un momento de mucha alegría y de mucha importancia porque somos conscientes de que la sociedad lo que necesita es un trabajo mancomunado entre la Nación, las provincias y los municipios. Y en ese sentido, esta regional es un ejemplo de cómo ha venido trabajando con los distintos municipios y distintos ministerios del gobierno de la provincia, no solo el de producción agropecuaria, sino también el de salud, también el de acción social, porque la idea del control de los alimentos seguros para la población es nuestro horizonte. ¿Qué es lo que nos parece mentira? Nosotros hablamos con esto que nos parece mentira. Realmente estas instalaciones a nosotros nos enorgullece y a mí me satisface que la gente nuestra que tanto trabaja pueda disfrutar de estas cosas. Es una situación extraña porque nunca me imaginé que después de haber trabajado tanto en esta zona, más de 30 años, de haber pasado por un montón de anécdotas y luchas para poder conseguir cosas mejores, no solo en la producción, sino también para la gente nuestra que ha trabajado en esto. Y termino inaugurando desde la vicepresidencia con la presidenta este lugar que tanto lo peleamos personalmente. Así que es una doble satisfacción. Quiero destacar y agradecer también al grupo humano de esta regional, tanto de La Pampa como de San Luis, que hace que todo esto sea posible. El día de hoy, la verdad que muy gratamente estamos inaugurando nuestra casa, que es esta, donde estamos en estos momentos. Y bueno, ustedes han visto, hemos tenido la presencia de algún público considerable, conformado por municipios, entidades amigas como Renatea, como Agricultura Familiar y gobiernos provinciales y colegios profesionales. Tener esta regional completa, por más que sea chica, funcional totalmente, como es esta, es realmente no solo un orgullo, sino es de una alegría enorme. Gracias. 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 Gracias.